En ese sentido, Agustín, siguiendo con la pregunta de Constanza, sin embargo, podemos mencionar el caso tan polémico de todo lo que ha involucrado la aparición de China a partir de aquella polémica con los Houston Rockets, de aquel jugador chino que fue tan popular que era de los Rockets dentro de China, el poder económico de China, lo que ha pasado con este jugador turco en los Boston, de tan polémica salida y traspaso, que ahora es un referente. En ese sentido, es cierto que la idea es separar el deporte de la política, pero allí, con este caso tan sonado, hubo una relación en donde aquellos como Steve Kerr, como LeBron James, que hablaban todo el tiempo de política dentro de los Estados Unidos, se callaron a la hora de hablar de políticas, y no ya de políticas, sino de violaciones a los derechos humanos en China, y en principio se callaron, uno puede especular, ¿no?, simplemente porque había allí una gran fuente de recursos, ¿no? ¿Quieres contar brevemente la historia de lo que pasó con los Rockets, de lo que pasó con Eneas Cantor, quién es, y bueno, en definitiva, ¿qué te parece esa última saga del asunto? Sí, a ver, vamos a empezar con lo de Daryl Murray, que era en aquel momento el GM, el General Manager de los Rockets, cuando la NBA estaba firmando un acuerdo, o había recientemente firmado un acuerdo con China, y se estaban jugando en ese momento puntualmente partidos de la NBA de exhibición en China. Me acuerdo en ese momento, creo que estaba LeBron James en China, puntualmente cuando pasa esto, que Daryl Murray denuncia lo que estaba pasando en China, sin ningún tipo de problemas, creo que básicamente él lo que habló fue, hizo un tuit, en ese momento, declarándose a favor de Hong Kong y de la soberanía de Hong Kong. Básicamente fue eso, los tuits que puso Daryl Murray, el General Manager de Houston. Algo complicado, porque también Houston, en ese momento, los dueños de Houston eran chinos, eran chinos, era una empresa china, y claro, como vos decías, Pedro, la NBA había firmado un acuerdo reciente, y bueno, cuando China dijo, o se va este chico, o nos vamos nosotros, ningún jugador de la NBA salió a respaldar a Daryl Murray, sabiendo que en definitiva tenía razón en lo que estaba diciendo, sabiendo que China comete violaciones a los derechos humanos constantemente en su país, sabiendo que China no tiene libertades individuales completas para su población, entonces, claro, la plata que estaba generando la NBA, y por publicidad, también, así los jugadores, y así los entrenadores, los hizo nublarse, esa es la opinión que yo creo, no quisieron ponerse esa plata en contra, ese dinero en contra, pero que al final, en definitiva, termina siendo, al final terminas siempre siendo esclavo de tus palabras, y en el caso de ellos, se ve, años más tarde, cuando, por diferentes motivos, Steve Kerr, muy activista sobre el tema del control de armas, LeBron James, muy activista, con el tema del Black Lives Matter, que me parece perfecto, cada uno puede ser lo que quiere decir lo que quiere, y pensar lo que quiera, pero claro, cuando ellos buscan apoyos afuera y en otro lado, y no los encuentran, se tienen que dar cuenta que también tienen que salir a respaldar a otras situaciones que pasan en otras partes del mundo, porque no solo son personas que viven en los Estados Unidos, sino que son personas que viven en un mundo, y son personas que tienen un respaldo internacional, como nunca antes en la historia se había visto en el deporte, entonces, son muy responsables de lo que dicen, y de lo que no dicen. Por otro lado, Enes Kanter, un jugador turco, que jugó en varios equipos de la NBA, siempre denunciando fuertemente al gobierno turco, poniéndose con tuits, y ahora últimamente también yendo en contra de China, y criticando a LeBron James porque no usa su plataforma para ir en contra de China. A ver, yo, con respecto a su salida, me parece que él, hoy en día, ya dejó de ser un jugador importante en la NBA, porque no solo ya es un jugador grande en edad, sino que tampoco fue una gran estrella, tuvo sus buenos momentos, sus buenas épocas, hace cinco o seis temporadas, era un jugador importante en la NBA. O sea, hoy ya te diría que puede cumplir un rol, pero tampoco es un jugador que vos digas, si no juega más, alguien lo va a extrañar. Claramente no. Creo que también se aceleró un poco su proceso por las cosas que venía haciendo. Quizás podría haber durado unos años más en la NBA, pero creo que ese proceso se fue acelerando a raíz de lo que venía hablando sobre China y sus críticas a los otros jugadores de la NBA. Entonces, por un lado, tenemos a la NBA defendiendo a China, a LeBron James defendiendo a China, o no queriendo hablar sobre la situación, que también es ser, omitir, decir cosas sobre algo, es permitirlo al final. Y por el otro lado, tenemos a Enes Kanter, que se le termina la carrera, por decirlo de alguna manera, por la situación de tweets y de confrontarse contra China y confrontarse contra el gobierno turco y confrontarse contra LeBron, y que nadie le da ningún respaldo, porque yo no he leído ningún tweet y ninguna cosa de ningún otro jugador de la NBA respaldando los dichos de Enes Kanter. respaldando los dichos de Enes Kanter. Es más, solo le dicen que ¿por qué no le dice las cosas a LeBron en la cara? ¿Y si? ¿Qué problema hay? Lo está diciendo por Twitter. El tema es que no hay una respuesta a lo que él dice. Eso es lo más grave y es lo que hay que denunciar, no que se lo diga en la cara. Pero bueno, en fin, también, opiniones y cada uno... Es bien interesante lo que tú mencionas porque en definitiva, más allá de las opiniones, independientemente de que uno quiera no involucrarse en política, ha sido un caso lo suficientemente grave como para que uno piense que fue censurado y sacado de su trabajo independientemente de su nivel de juego a esta altura del partido por sus ideas políticas. ¡Gracias!